En marcha este operativo, 5 personas fueron asistidas en la jornada de ayer. Ya dio inicio oficialmente este operativo de prevención y abrigo 2015, que año a año la policía de la provincia pone en marcha con el objetivo inmediato de resguardar la integridad física de aquellas personas que viven en situación de calle y que en esta época invernal no cuentan con algún refugio. Para ello ya se encuentran habilitados dos alojamientos, uno que está ubicado en la zona sur, en el destacamento policial de Villa Palacios, que tiene un cupo de 9 camas, y en la zona norte, en la subcomisaría de Campo Castañares, con un total de 11 camas para albergar a estas personas. Ya se estuvo acercando gente. Sí, anoche precisamente tuvimos el ingreso de 4 en Castañares y uno solamente en Palacios. Justamente aquellas personas que vean gente que necesita un lugar para refugiarse, ¿a dónde deben llamar? Bueno, la gente puede colaborar con nosotros avisándonos a través del sistema de emergencias 911. Si ha observado alguna persona que sea indigente, que vea que esté pasando frío, que esté al interperie, puede llamar y así enviamos un móvil policial para recoger a esta persona, hacerla examinar con el médico legal y luego alojarla en algunos de estos dos lugares, donde se les va a brindar ropa de abrigo, un lugar donde pasar la noche, y también infusiones calientes. Gracias. Gracias. Gracias.